Y la ministra de salud encargada Yvette Berrío se trasladó a la comarca Nave Buglé para reiterar el mensaje del gobierno nacional a los manifestantes que cierran las vías que la vacuna contra el COVID-19 no son obligatoria pero sí necesaria para proteger el organismo contra los embates de una enfermedad que es mortal. Que la vacuna contra el COVID-19 no es obligatoria, si bien es cierto, es necesaria para proteger el organismo contra los embates de una enfermedad que es letal, pero que cada padre, cada ciudadano es libre de decidir si se vacuna o si le vacuna a sus hijos. Entonces nosotros hemos venido a reiterar este comunicado que venimos manifestándolo desde semanas con todos nuestros equipos que han venido hasta la comarca a conversar con los dirigentes de los grupos que cierran las alcayas. Nosotros no vemos la razón para tomar esta decisión de estar cerrando las vías porque en ningún momento ha habido por parte del gobierno nacional ninguna acción que obligue a ningún ciudadano a lo largo del país a que se vacuna. Los funcionarios del Ministerio de Salud tienen que cumplir con la ley y es atender a las personas que demandan ser atendidas. Nosotros no tenemos ningún reporte de personas que no sean atendidas por no haberse vacunado. Así que si eso ha ocurrido y hay algún caso, deben canalizarlo a través de las instancias correspondientes. Pero desde nuestro punto de vista, cerrar avenidas y calles que llevan otras connotaciones y afectan el país no es la mejor forma. El gobierno nacional ha tenido la buena voluntad de estar viniendo las vías que ellos han demandado reunirse. Y nosotros ayer nos pidieron que viniera la Ministra de Salud. Hoy estoy aquí. Estamos con el equipo.